... ...y que nos ayude, que nos ayude a seguir siendo un equipo competitivo... ...que disputa cada partido al máximo... ...y que quiere seguir peleando en las tres competiciones. A la hora de escoger una opción... ...siempre he tenido muy buena relación con Felipe... ...desde mi tapa en Vallecas... ...y bueno, cuando se planteó esta opción... ...pues obviamente es un club que está haciendo las cosas muy bien... ...en los últimos años, un club europeo... ...y que a todo jugador le gustaría poder jugar para él... ...y la verdad que fue una decisión bastante fácil de tomar. Quiero hacer bien estos seis meses para que el club pueda ejercer... ...la opción de compra que tiene sobre mí. ...es una oportunidad única y rechazable que se me presentaba... ...y bueno, considero que es un gran paso en mi carrera futbolística... ...e intentar aprovechar estos seis meses. Que tiene que estar en contacto con la pelota... ...que le gusta tenerla, que juega rápido porque piensa rápido... ...que habilita también a los delanteros... ...tiene buen pase para habilitar tanto a los delanteros como al extremo... ...bueno, es un jugador de pelota, pero también es un jugador... ...no, digamos de físico, pero sí de mucho recorrido. Gracias. Gracias.